El doble femenino, fuerza para el doble y acierto en el lugar se llevan un premio. A ver, 60. Una pareja muy segura. Vamos. Muy bien. Vamos a la derecha. A ver, le pudo que vaya a la derecha. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Gracias.